Así que lo que vamos a hacer es hacer la misión de mundo, un árbol solitario sin un bosque propio Estas misiones suelen ser bastante larguitas, nos dan para un capítulo Voy mirando desde el aire muchas veces por si encuentro algún santuario que no tengo marcado Y así más o menos lo puedo marcar en el mapa para luego buscarlo Pues mira, aquí tengo, creo, que no lo he hecho y antes de hacer la misión voy a ir a hacerlo Porque es experiencia, que es lo que necesito Un desafío ¿Llegaré allí a aquellas piedras? Sí ¿Cómo vamos de vida? Vamos bien, ¿no? Vale Hostia, que esto explota Y si explota En medio, estaba como creía bastante lejos, pero no ¡Yujuu! ¿Ha caído o no? Se ha quedado por aquí, no cayó Vale, cada vez que paso, vos cojo de esto, que tengo un montón Y vamos a hacer el desafío este Necesito experiencia, este será de... Sí, derrotar al enemigo Hostia, y estos son jodidos La, 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 la Estos son jodidos porque necesito este La de tierra ¡Ay! Le quito bastante el escudo Tiro ultis a tope porque necesito quitarle el escudo y ya Ahí está sin escudo Entonces ahora Es cuando puedo reventarme Ahí está Y tengo el ulti este Para Reventar a este Terce segundo Muy, muy justo Y si se cae más ¡No! ¡No te caigas! ¡No! ¡Uf! Me lo he cargado tirándome a por él Menos mal Creo que me dan Cuando acabo el desafío Sí, va a decir Me dan un cofre Si lo marca en el mapa Menos mal que me he tirado por él Ok Y ahora sí Nos vamos a hacer Misioncilla ¿Aquí qué hay? ¿Es un enemigo aquello blanco? ¿Es el punto blanco? Sí, ¿no? Suena música Es batalla Hay alguien por aquí Ah, sí, esto ¿Qué es esto? Es una flor como muy rara Ahí ¡Uf! Que tiene que salir Y te da pues algo Bueno, experiencia de personaje Y unas moras Y esto El condensado del link Que bueno Lo ganamos con otras cosas O sea que tampoco Aquello ahí es un enemigo Que está allí en el puente Voy a venir por aquí A ver qué es lo que encuentro Porque tengo aquí Una marca También No sé lo que es Ah, esto Esto es mi mierda Este cazador Vale, se me fue Pero bueno Te tiro así Para que tengas Para ti, jugador Se ha puesto el oscuro Otra vez Bueno, la verdad es paciente Y esto que tengo aquí Nunca he probado Hacer esto No, no lo muevo Es que parecía una veleta Pues esto Tengo aquí una marca Allí hay un Guardián de estos Que es muy fuerte Pero la marca No creo que la tuviera yo Por ese enemigo Esto se puede romper Sí Entonces esa marca La tengo Porque creo que aquí abajo Se puede entrar Porque hay una cueva O algo de esto Espección al pueblo Si, hay como Yo creo que es Como una mina O algo así Hay Vamos a ver Esto me puedo poner El da del escudo Y ya no me da Ahí no Un poco de cofre Aquí Uf Cómo bajan los FPS Esto Hay mucha gente Aquí, ¿no? Oh, explotó Esplote Vale Y esto Hemos dicho Que lo puedo romper No, mejor con esto Incluso le tiro El último Uy, el último ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Le tiro al ulti Y no he roto nada Vale, muy bien Mira, ya hay una Que se ha quedado pillado Toma, lo he reventado Vale Vale Vale, aquí hay mucha piedrecilla Vamos a salvear Nos hace falta Pero me interesa este El jaden opticuloso Esto es jodido de encontrar Porque solo hay dos o tres zonas Y cada vez que encuentro una zona Pues hay que Hay que Vale Entonces, ¿tenía esa marca ahí? No sé por qué tengo esa marca Porque no por esto Tendría que haber algún enemigo Por cierto Me han dado algo Estos no son No lo sé Creo que voy a quitar la marca Porque no tengo nada Allá arriba veo algo naranja ¡Ah! Es un geóculo Jeje Vale Te acabo de ver Ya sé por qué tenía la marca Se ve que la vi de lejos Alguna vez que iba en el aire Al abrir la mina La seguridad es lo primero Recuerden La vida no es un juego Si bajas a la mina sin Canario Serás Por las autoridades Castigado Es importante extraer minerales Pero la vida es la primera De todas las prioridades Apoyar el equipo es prioritario Eso es propio Por su esposa e hijos No hay que alarmarse Al ver un Y lichur Recuerden a Ergue ¿Qué? ¿Eh? Parece que alguien Me interreó sobre la segunda parte Vale No he entendido nada ¿Esto se pueden romper o no? Vale Aquí creo que puedo entrar Se me ha hecho ver algo dentro ¿Hay cajas para romper dentro? ¿No? Mira ¿No? A pesar que voy a entrar por aquí No No tiene pinta de que se rompa No Baja No sé Voy a por el geóculo este Hostia Si puedo salir yo de aquí ahora Madre, madre, madre ¿Dónde estoy? Hostia ¿A qué no puedo salir? Sí Aquel de allí No me interesa molestarle ahora mismo Mira donde hay un cofre Nada Estoy haciendo el 28 ya Ahí hay más bichos ¿Dónde he visto el geóculo? Porque me estoy moviendo Ahí hay otro cofre Aquí arriba creo que lo he visto, ¿no? Allí Ah, sí, mira allí Allí está Voy a por él Lo primero Que no se olvide Que esos son muy importantes Por eso está marcado en el mapa O sea, vean yo Cuando marco algo en el mapa Es O un enemigo Tocho Que puedo pensar Que tiene algo interesante Hago un santuario Eh, un desafío O un geóculo O anemóculo Y en este caso es Un geóculo Que por cierto ¿Desde dónde voy a tener que saltar Para poder cogerlo? Porque de aquí no llego Ah, ya sé cómo lo puedo hacer Con la bola De tierra Eso es una putada Y aquí hay otro mapa De esas asquerosas Que no me gustan nada Hostia, un mago Uno del martillo De estos eléctricos No, esto lo voy a darle yo Voy a darle el mapa Entonces Tengo que ir a cambiar Mira, puedo cambiar aquí Vale, pues lo voy a hacer En un momento Voy a hacerlo Porque si no Me lo dejo ahí Lo que pasa es que luego Para cambiar a aire El siguiente elemento Tendría que ir A Mondstadt A la otra zona de mapas Tengo que hacer un viaje Unos tiempos de carga Acojonantes Para coger un geóculo Pero bueno Voy a hacerlo ya Ya que lo tengo ahí marcado Este lo hago Y a lo mejor sigo la misión Con el propio poder de De Geo No lo cambio Que sea lo que Dios quiera Hacer ofrenda ¿Tengo algo para dar? No Cero Vale Vamos a consonancia con Geo Que ya sabéis Que lo que hace Es cambiar el elemento Del personaje Teníamos aire Y ahora Somos Geo Y yo no lo uso Porque es un poco Cúlter La verdad Las habilidades que tiene Voy a sortear la misión Para que no se active Mira Donde está la mina Allí al fondo Voy a ir ahora Antes de hacer también La principal Y ahora me voy a ir a por el Geo Que lo cogemos De la forma Que os voy a mostrar Este que está quitando Tranquilo Ah, pero a ver Da una misión o algo Está como una exclamación Uy Ahora Tenía como una exclamación No sé Tenía que hablar con él O intentar hablar Ah, mejor tenía que haber ido Vale La misión esta que hay De saber el idioma De los monstruos estos Tendría que haber ido a lo mejor Despacito Para intentar hablar con él O eso O hay una niña Por aquí cerca Que es la que te dice De hacer esa misión De acercarte despacito A los Hichur 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 Para poder hablar con ellos Y creo que la he cagado Pero bueno Ya saldrá Vale ¿Dónde está el Geo? Aquí Pues este Geo Se recoge así Es muy gracioso esto Aquí hay una piedra Entonces tenemos que poner aquí Vale La manda a tomar por culo Anarnia Vale Pero se recarga rápido Ponerla aquí Ahí está Esto podemos escalar Y aquí Debería de poder saltar Que la tengo que poner mejor todavía Y podemos pillarlo Pero también la he puesto Torcía creo O sea que no llego ¿Una encima de otra se puede? No Y la he puesto igual de mal No llego Ahora creo que sí Porque otra encima Una encima de la otra No puedo Ahora sí lo copio Que lo culo Ya está Y ahora lo que hago ya Es quitar la marca esta Saber que aquí ya no tengo nada Esta marca que puse Eliminar Fuera Y ahora ya nos vamos a la misión Nos vamos a ir con la BG Ah no A la misión No quiero ir a la mina ¿Dónde he visto yo? ¿Dónde he visto? La mina Que dije ¿Dónde está la mina? Aquí ¿no? Sí Ya digo Pues con Geo Que lo que hace esto Pues le he estirado Una piedra aquí Hombre lo revienta bastante Pero Pero claro Con la de aire Hago más daño Es que Llevo la de aire Y la de tierra Imagínate Me voy a quitar la de tierra Que es una Mindundi Porque si no Me va a costar mucho esto No me cuesta mucho Me voy a quitar la de tierra Bueno Ahora Cuando farmé aquí Porque la de tierra La necesito Ah vale Pero en esta ya estuve De hecho Creo que la enseñé En un vídeo ¿Quieres dar al mineral? Por favor Gracias Si no es con Con esta No lo consigo No Aquí no estuve Aquí hay piñones Y pedazo de hierro Hierro blanco Vale No había mucho Tampoco No es una vida Muy importante Y ahora sí Para poder hacer la misión Si me tengo que dar de hostias Voy a cambiar esta de tierra Por ejemplo No voy a ir a cambiar El poder de Anemo A la otra ciudad Está claro Hago más rápido Cambiar esta por ejemplo Por la de fuego Por si anlin Y ahora ya A tope Mira Vaya rito blanco De gratis Ah vale La farmación le sale Cuando me Vale Puedes tirar Vale Yo iba a tirar la bola Y ya he muerto O sea que Me puedo tirar la bola Por ahí Es que eso de la bola Para O sea vale Como habilidad Igual que el arco Te hace falta Para hacer ciertas cosas Que tienes que disparar a distancia Pues la bola Te vale Pues para subir a sitios Que no puedes llegar O algún geóculo Como el que acabamos de hacer Pero como habilidad Es lamentable La verdad Esa la voy a dejar ¿Dónde está? Mira ¿Veis? Esto por ejemplo Yo me pongo encima Y solo se enciende Como la mitad Entonces Esto sirve para esto Y se activa Que no sé si tengo tiempo Bueno Acabó la duda Bastante Y tengo que investigar El pueblo Que no sé si será leyendo Los carteles Inspeccionar el pueblo Eh ¿Y este? Otro fantasma Ahí va mi madre ¿Está la onda? No sé si hay alguien que se compartió Información No duden Dejar un mensaje Ver mensajes anteriores Continuar leyendo Continuar leyendo Madre mía Continuar leyendo ¡Hostias! Escuchen todos Madre mía Todo lo que había ahí Y con esto no puedo hablar Tiene que haber alguna misión Que pueda hablar Con los fantasmas Esto A ver Voy a ver El mensaje más recién Los anteriores Ahora los nuevos Nada Vale Bueno pues Ahora que seguir inspeccionando El pueblo A ver si encontramos Lo que hemos venido a buscar Apuntes perdidos Algo de esto tiene que ser Esto Esto es Un árbol solitario Sin un bosque propio Pero la roca firme Tiene un corazón de oro Eh Y compartirá sus meticiones Esta fortuna por la presente Se les hace saber Honre la voluntad De su padre Esto era Un árbol solitario Sin un bosque propio He buscado una herencia Vale O sea que tengo que ir a buscar Un árbol Mira Donde hay Un anemóculo De estos A ver He visto ahí abajo No Voy a hacerlo Igual Ya que estoy Hago el cofre Aquel también Mira Ese se pone aquí Vale Este no ha recorrido mucho Otros A veces empiezan a correr Se me pone el cofre Justo debajo Recojamos todo La espada La he recogido Vale Farneamos Farneamos Puede ser que haga más daño físico La Sian Min ¿La Sian Lin ya? No No Ni le duele De aquí pues lo he dicho Hay otro cofre Este saca como vale En cada enemigo Ese poder si está chulo Saca como las esquirlas Estas del suelo ¡Yuhuu! Salió boludo Le he quedado Mira a mí Se ha quedado Como una carcamonía En la pared ¿Me han dado algún cofre Estos cabrones? Y abrir cofres Abrir cofres Abrir cofres Hay que farmear Hay trofeo también Aquí en Liyue Son 800 Nada menos O sea que Vale Y una vez que estamos aquí Vamos a investigar Lo que hemos venido a buscar Y este se ha quedado aquí en el agua Esto revienta Así que reventamos todo Mira una cueva que he encontrado Una cueva secreta Esto es lo que venga A investigar Los fantasmicos Vale Este es uno Y tengo que ir a hablar Esto como le rompía yo Con la otra Que ahora no tengo Esto lo rompe Estoy jodido Tendría que cambiar A la de tierra Otra vez Es increíble A base de hostias Mira le da un buen golpe Con la bola Y ahora si la bola Se quita Por favor Vamos a sacar otra Allí Para que se salga Se quite Por favor Por favor Vamos a sacar otra bola Por aquí Ahora si quito esta No Se mantiene Madre mía Se ha gastado hasta tres bolas Vale Creo que la voy rompiendo Es que tendría que sacarla de tierra O tener un tanque Y sacarla de tierra Para poder coger Eso Vamos al otro punto Quedan tres puntos Por lo que veo No Si Quedan tres Un laberinto rojo A mi Son tres fantasmicos Llevo a bárbara Y voy casi sin vida Otra mina Voy de mina en mina Es donde están los Los fantasmicos estos Como Explorando Tienen como dicen Un tesoro Parece ser enterrado Hola Aquí Qué horror que he hecho Finalmente logré escapar Mientras no estaba mirando Para poder ser el primero En llegar a la mina Y encontrar el tesoro Pero ¿De dónde salieron Todos estos monstruos? Qué horror Qué horror Vale Me quedan dos Este de aquí arriba Vamos a por el de arriba Creo que puedo subir por aquí Bastante fácil Y luego ya vamos a por el último Por aquí Esto es el final del mapa Aquí tengo otra marca Que es otro santuario Pero como no tengo llaves Pues ahí la dejo Vamos a cargarnos a estos ¡Vamos a cargarnos a los A ver que voy en plan para tirar el tornado de aire y me encuentro que lo que hago es tirar bolas. O sea llevo todo el juego jugando con el aire y este pues nada ahí lo dejo porque no tengo para abrir. Tengo que ir de aquí a esta mina en minas pero bueno les tiro bolones de estos y además rompo. ¡Bopa! ¡Bopa! ¡Ataca boba! ¡Eh eh eh! ¡Que se ha quedado de arriba! ¿Cómo le doy yo ahí? ¡Ojo a una bola! ¡Uy! ¡Y se! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Vamos a coger los canes que soltamos aquí! ¡Ah hay otro fuera! ¡Otro delante! ¡Ah vale! ¡La floresta! mira eso no hace bastante daño si lo pillas bien no me gusta el poder de geo me amarga voy a tirar el ulti con esta porque si no me tira aquí mi para cargarme a estos condensado donde esta donde esta el condensado aquí queda otro le tiramos la bomba un poquito de fuego un poquito de hielo y apelar hostia vale ahí voy a tener que nadar para poder entrar bárbara no estoy entero de vida esto no está por aquí no tengo que ir debajo a nadar vale vamos a ir ahí que esta el pergamino y aquí que hay mas jade voy a ver si a base de bolas vale voy a dejar que se pase la bola por no traer el de tierra no sabía que venia minas osea la puedo colocar ahora mismo la de tierra pero es que llevando ya hasta que llevo de tierra que es la principal no voy a poner dos así que voy tirando bolas aquí y ya se joderá eso voy al otro lado mientras se pasan las bolas jeje este tesoro es todo mío mis hermanos son unos tontos después de descifrar unas cuantas líneas salieron corriendo creyendo que resolvieron el acertijo jeje honrar la voluntad del padre va había una línea que valía la pena de él en esa cosa y es la que menciona el tesoro en la mina ese tesoro es mío bueno vamos a ver dónde vamos a ir alguna mina por ahí por el tesoro vuelvo otra vez para acá nada esto hay que soltarle pedronos aquí para cogerlo veis este ya me lo he cargado y el de atrás casi esta que esto hay que coger cada vez que veamos el jade hay que cogerlo bueno y encima mira 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 todo lo que hay vale yo creo que ya estáis si me falta uno ya si me da igual me voy vamos a por el último investigar ponía no cocinar a ver que lo dice el último en busca de una herencia supongo que todo esto va a ser para abrir un cofre de estos lujoso cofre algo más especial donde nos van a dar pues una mierda un par de artefactos azules y a correr ostias tomá ahí si la quito bien y esto es en rojo a otro guardián de estos joven tíos que tienen mucha vida pasando paso a menos cargos a menos cargos a que no es lo cargo fácil que me lo cargo fácil pero a lo mejor me tiro o dos minutos no me apetece ya me he cargado bastante eso al material que me pueda dar lo tengo ya no me hace falta así que no sé que es muy raro que ese tío esté ahí ese monstruo algo está guardando algo hay de hecho puede ser que tenga que ir porque esté guardando la entrada de la mina eso es lo que está haciendo porque esto aquí arriba no está me da a mí no si está esta es y ésta es la mina que vi en el vídeo la cotija de venir a farmear que aquí hay mucho es que se tarda mucho aquí lo vamos a hacer es esto y ya está sabes echamos el último de tierra el ulti y lo cogemos todo el jade este es muy valioso mira ya le ha dado sin querer juan 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 chin juan dian y juan chen son unos tontos tendrán que pensar más cuidadosamente y mirar más allá que hasta ahora vale se fueron todos se fueron son unos tontos tendrán que pensar vale ya sé lo que me está diciendo tengo que romper aquella pared que veis allí a la izquierda oye déjame en paz esta pared esto se rompe de alguna forma hay que mirar más allá pues eso se refiere pero bueno aquí estamos farmeamos ya no puedo coger la piedra ya Ahora sí, ¿no? Con cor, lápiz ¿Y esta? A ver, le queda un poco Déjame coger la piedra, que asco de bolas, tío Además, si duraran algo menos No, es que no entiendo lo de las bolas que están, ¿verdad? Vámonos Y esto, con el carro no puedo interactuar Entonces De alguna forma, tengo que poder entrar aquí ¿Lo has roto la pared atrás? No O tendré que entrar por el otro lado Que creo que me marca el otro lado que es donde está el guardián Que estamos hablando Voy a dejar que pase la piedra esta duran un montón Lo único que hacen es joder Voy a dejar que pase la piedra Y veo a ver si lo has roto o he hecho un hueco Que me parece a mí que no ¿Hola? Qué delicita ¿Por qué te? No, no he hecho nada Está en el otro lado Aquí no hay nada para bajar, ¿no? Al agua Está donde está el guardián entonces ¡Hostia! Están estos aquí esperándome Cucú Cucú, trash ¡Eh! ¡Que me ha dejado! ¡Déjame salir! Toma, agüita para todo Tengo que cogerlo más fácil Vale, pues si tengo que tirar bola Pues tiro bola Tomar por oscuro Claro, o sea No puedo hacer el torbellino De aire Porque no lo llevo Pues nada A bolones El caso es que la bola hace daño Si se la tiras encima ¿Eh? Y esto que te da Son como bufos, creo Vale, pues eso Lo dicho Nos tenemos que ir al otro lado Que de alguna forma Se puede entrar Ya sabéis Nos ha dicho Que hay que ir más allá ¡Oh! El cazador ese No, no, no Quita, quita Ese sí O sea Si el Si el golem Tardo mucho Y no quiero hacerlo Porque tardo un huevo Pues ese más Esto marca como aquí Si Buah, mira los que han aparecido aquí Pues nada A bolones La verdad es que hace daño ¿Sabes? Con el poder de Geo A tu casa Toma ¿Quieres otra bolita? Toma Pues yo te doy otra Ya le trago así Y te reviento Fuera todo El tesoro está aquí Cavar Míralo Un cofre Es que no No falla Un árbol solitario Sin un bosque propio Jaja Al parecer uno solo No puede resolverlo Las hojas rojas otoñales Que parten solas Sin vendavales Sin tan solo Pudiera confiar en mi hermano Y en ese anciano Vale No lo voy a leer Porque me está contando La historia de La historia Plantaron cuando eran pequeños Ese árbol Confiaba que de mayores Pudieran Desenterrarlo Me acaban de dar Un artefacto Lila Violeta Efectivamente Tal cual Y una llave Creo que manda Una llave Para un santuario O sea que la cosa No ha salido tan mal Podría haberse lio peor El cofre Yo pensaba que me iba a dar Algún azul O sea que la misión Merece la pena Sí Una llave de santuario Que voy a ir ahora mismo Porque me van a dar Otro artefacto curiosete Otro lila Y aquí me han dado ¿Dónde estás? Artefactos Me han dado Otra flor Flor de la vida Flor de lesidia Recarga energía Al usar la vida definitiva El resto de mil Recuperan dos puntos De energía ¡Hostias! Este es ahí Para quien va ¿No? Para Bárbara Mándalo también Un logro Hostia Tiene 28 ¿Verdad? Como que dice Otro logro Vamos a ver Los artefacts Tengo un montón Por cierto Para mejorar Tengo el Inventario Está el inventario Hasta arriba Bueno aquí no es Tengo que ir a Personaje Aquí tengo cosas Información Que me marca Que suelo Ir quitándole Las marquitas Que salen rojas Para que no me moleste Por si sale alguna nueva A con la historia Vale Voz Vale No sabe nada más ¿No? Sí Esta Historia Tú fíjate Que digamos Que con la primera Parte de este juego Las dos zonas De mapa Hemos desbloqueado La primera Parte de historia Del personaje O sea Y mirad Lo que queda ahí ¿Sabes? O sea Lo largo que es el juego Cuando vayan metiendo Parches y actualizaciones Vale Me he salido Bárbara 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 Aquí Artefactos Le voy a quitar El set de conjunto Pero bueno Esto era Una flor Esta Flor del exiliado O sea Que va De una Directo Y ahora Para recuperar El conjunto Tengo Del de médica Itinerante Entonces Todo esto Ponemos médica Itinerante Esta era El de instructor Vale Pues le ponemos Médico Aquí está Médica itinerante Por si Médica itinerante Médica itinerante Y esta Esta Le ponemos Médica itinerante Y perfecto Tenemos el conjunto De cuatro piezas De médica itinerante Curación del personaje Más 20% Y lanzar una habilidad Definitiva Restaura 20% de vida Y además Tenemos ya puestos Este moradito Que es la hostia Claro Si le ponemos Todo del exiliado Pero es que El exiliado Esto es un set especial O sea Tienen que ser Todos morados De hecho Tengo dos A todo esto Uno lo tiene Elisa Bueno pero tengo aquí Si flor del exiliado No que polla Puedo poner el conjunto De exiliado Entero Afortunado Itinerante 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 No No Y exiliado Es un conjunto Especial Igual que De verse Que el artista Marcial Por tanto Es para poner Conjunto De artefactos Todo morado Ah mira Se si está El exiliado Aquí Bueno No se Da igual No